Un día después de mi edad cerraron ángeles Para que prenda me dejaron fuera del edén Y sin saber, me quedé intoxicado en este invierno Mi alma se murió en este momento Que me di cuenta que nada quería mejorar Que entre nosotros la guerra no iba a terminar Se va todo el tiempo y nada me pone contento Siento que nos robaron sentimientos Tantas carcazas vacías en su cementerio Veo, nos robaron los deseos Uh, 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 un caso de la destrucción A nadie nunca le importó Que vamos a la destrucción Ignoramos todos los problemas que existen Si la tierra sangre es culpa de nuestra existencia Si a todos nos importara un poco más Solo un poco más Es nuestro planeta Un día después de mi edad cerraron ángeles Para que prenda me dejaron fuera del edén Sin saberlo Sin saberlo Me quedé intoxicado en este infierno Mi alma se murió en este momento Sin saberlo Que me di cuenta que nada quería mejorar Que entre nosotros la guerra no va a terminar Mis ángeles me cuidan Mis diablos me maldicen En la tierra, en el tataro o en el edén Siento llegar su poder Algunos no lo creen Pero yo los puedo ver Pa' unos talento, pa' otros locura Para mis carencias no existe la cura Desde las cinco veo que perdura Hechizo, conjuro, veo como luchan Y me cuidan ángeles Con su magia blanca Con su magia blanca Con su magia blanca Porque Trade Con su magia blanca Con su magia blanca Segunda KORA P Estado L